¿Cómo se presentó la vida de Edna Lisboa? En el caso de reclamo de custodia de su hija mayor, Kinaisha Mar, de 14 años. Entonces, Héctor, según se informó, llegó en horas de la mañana para reunirse con la trabajadora social, pero pueblo de Puerto Rico, allí estaba Frankie Jay. Señoras y señores, vamos a ver qué nos dice Víctor Manuel, que por primera vez rompe el silencio, porque Héctor, tú sabes que él es un poquito reacio a las entrevistas. Sí, él es tímido en esas entrevistas. Eso es así. Adelante, vamos a ver qué nos dice Víctor Manuel. Arriba. Víctor, ¿cómo tú estás, hermano? Saludos. Gracias a Dios, ¿todo bien, papá? ¿Cómo fue todo con la trabajadora social? No, papi, yo no voy a hacer ningún comentario sobre este asunto, aquí está envuelta mi nena, que eso es lo más importante y, o sea, yo no voy a hablar nada sobre este caso. ¿La situación con Edna? No, no, papá, tranquilo, de verdad. Gracias, lo agradezco mucho, tú sabes que lo respeto mucho, pero, ¿sabes? Por más que me lo insista, no voy a darle ninguna declaración. Esto es un caso familiar, privado, es mío. ¿Pero crees que puede mejorar la relación con Edna? Yo no puedo ver más, papá, de verdad. Ah, dime, Víctor. No, yo, tú sabes que hay un respeto, tú lo sabes, tú lo sabes. Yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé y te agradezco que por lo menos te detuviera. Señoras y señores, por lo menos, fíjate, por lo menos Víctor Manuel atendió las cámaras de Super Exclusivo. Manuel, habla, habla, claro. Señores, Víctor Manuel no quiere emitir muchos comentarios, esto, él está muy dolido por toda esta situación. Claro, claro. Pero, señores, también está dolida Edna Lisboa, porque él prácticamente le ha dicho fleje. Sí, le sumó fuerte. De cuánta cosa hay. Así que, señores, vamos a ver en qué para toda esta situación. Ya pronto le tocará a Edna Lisboa ir para allá, para donde la trabajadora social. Correcto. Pero, señores, este revolú pica y se extiende. Sí, esto no se ha acabado aquí.